Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía cinco años y él apenas una rama Al llegar la primavera abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara Mi árbol brotó, mi infancia pasó Hoy bajo su sombra, que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Con el correr de los años, con mis pantalones largos me llegó la adolescencia Fue a la sombra de mi árbol, una siesta de verano donde perdí la inocencia Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo pero con plena conciencia Que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia Mi árbol quedó, el tiempo pasó Hoy vuelvo a su sombra, que tanto creció Tenemos recuerdos, mi árbol y yo Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido Y en el límite del patio, allí me estaba esperando Como se espera un amigo Parecía sonreírme, como queriendo decirme Mira, estoy lleno de nidos Ese árbol que plantamos hace veinticinco años Siendo yo apenas un niño Aquel que brotó Y el tiempo pasó Mitad de mi vida Con él se quedó Hoy bajo su sombra Que tanto creció Tenemos recuerdos Mi árbol y yo Quiero Quiero Penetrar en tu cuerpo Y dejar mi vida en él Quiero Quiero Descubrir en silencio El extraño secreto Que se agita en tu ser Quiero Retener en mi boca El sabor de tu piel Y Recorrer con mis manos Lo que dice improhibido Lo que no debe ser Quiero Quiero Apartarte del mundo De las cosas que puedan alejarte de mí Quiero Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero Aferrarme a tu vida Con ternura infinita Llenarme de ti Quiero Quiero Destruir el camino Que pueda algún día Separarme de ti Quiero Apartarte del mundo De las cosas que puedan alejarte de mí Quiero 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 Olvidar el presente Y vivir ciegamente Si te hago feliz Quiero Aferrarme a tu vida Con ternura infinita Llenarme de ti Quiero Destruir el camino Que pueda algún día Quiero Separarme de ti Separarme de ti Separarme de ti Separarme de ti ¡Gracias! Hoy que estoy lejos de tu amor Cómo me acuerdo, recuerdo aquellos besos Tus besos, tus besos, tus besos Siento nostalgia al saber que estoy muy lejos Tan lejos estoy, muy lejos, muy lejos Tan lejos de tu amor Sé que quizás volveré Sé que tal vez volveré, volveré otra vez Volveré y si ese día en que vuelva a estar contigo Contigo siempre, contigo, contigo, contigo Quedaría Sé que quizás volveré Sé que tal vez volveré, volveré otra vez Yo volveré Yo volveré y si ese día en que vuelva a estar contigo Contigo siempre, contigo, contigo, contigo Quedaría 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 Todo en mí de pronto cambió Se tornó El llanto El llanto en sonrisa Y una suave brisa de alegría canta así Chiqui 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 chiqu Y me siento feliz, y me siento feliz, porque estás junto a mí, porque estás junto a mí. Chiqui, 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 va sonando en mi corazón, chiqui, 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 es un canto de felicidad, chiqui, 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 va sonando desde que te vi. Chiqui, 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 va cantando el amor, chiqui, 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 va sonando en mi corazón, chiqui, 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 es un canto de felicidad. Chiqui, 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 va sonando desde que te vi, chiqui, 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 es un canto de felicidad, chiqui, 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 va sonando en mi corazón. Ya no me importa nada, ya no me importas tú, todo el tiempo que vivimos para siempre se esfumó. Ya no me importa nada, ya no me importas tú Anda, vete de mi lado, nuestro amor se terminó En mi vida fuiste tú una ilusión El cariño que te tuve, el tiempo se lo llevo Ya no me importa nada, ya no me importas tú Anda, vete de mi lado, nuestro amor se terminó En mi vida fuiste tú una ilusión El cariño que te tuve, el tiempo se lo llevo Ya no me importa nada, ya no me importas tú Anda, vete de mi lado, nuestro amor se terminó Cuánto me recuerda la canción que tú olvidaste Tiene a mi memoria el ayer que me dejaste Nuestros juramentos vanos y nuestros momentos rotos Todo en la canción que yo recuerdo y tú olvidaste Ay, si yo pudiera revivir aquel pasado De tener el tiempo y seguir enamorado Pero como el disco gira, la canción de nuestras vidas Va acabando lentamente, vas borrándote en mi mente Como la canción que tú olvidaste Ay, si yo pudiera revivir aquel pasado Ay, si yo pudiera revivir aquel pasado De tener el tiempo y seguir enamorado Pero como el disco gira, la canción de nuestras vidas Va acabando lentamente, vas borrándote en mi mente Como la canción que tú olvidaste Si yo pudiera revivir aquel pasado Una canción que tú olvidaste Ya, si yo pudiera revivir aquel pasado De tener el tiempo y seguir enamorado ¡Suscríbete! 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 Quiero ser la luz de tu vida, quiero ser tu sombra escondida Ser tu fortuna, tu sol, ser tu poema de amor Ser el silencio que buscas para tu oración Quiero ser la mejor canción, ser tus recuerdos Para estar siempre en ti, en tu soñón Ser la voz de tu corazón, que te repita una plegaria de amor Para los dos, para los dos, para los dos, para los dos Extraño tu pelo No escucho tu risa, extraño tus manos No oigo tu voz Me siento muy solo, muy solo sin ti Que falta me hace, estar junto a ti Añoro tu ausencia, tus labios también Y lloro en silencio, y quiero volver Me siento muy solo, muy solo sin ti Que falta me hace, estar junto a ti Añoro tu ausencia, tus labios también Y lloro en silencio, y lloro en silencio Que falta me hace, estar junto a ti Que falta me hace, estar junto a ti Que falta me hace, estar junto a ti Señor, no me harto Mi corazón Que triste sentirse tan lejos De aquello que me dio nacer Mi madre me siento mi cuna La curva que me dio crecer Y errante de tantos caminos Mi alma se quiere escapar Volver a mis playas queridas Y en ellas ponerme a llorar Ya no tengo casa, ya no tengo amor Solo tengo penas en el corazón Ay, ya no tengo casa, ya no tengo amor Solo tengo penas en el corazón La abriego que hieres la tierra Si un alma te encuentras allí La cubres con flores del campo Que allí es donde quiere morir Guajira mi mente se duele En brazos de la soledad Soñando que a Cuba querida El mar me vuelva a llevar Ya no tengo casa, ya no tengo amor Solo tengo penas en el corazón Ay, ya no tengo casa, ya no tengo amor Solo tengo penas en el corazón Qué triste sentirse tan lejos De aquello que me vio nacer Mi madre me siento mi cuna La cuba que me dio crecer Y errante de tantos caminos Mi alma se quiere escapar Volver a mis playas queridas Y en ellas ponerme a llorar Ya no tengo casa, ya no tengo amor Solo tengo penas en el corazón ¡Ay, ya no tengo casa, ya no tengo amor! Sólo tengo penas en el corazón Ya no tengo paz a Dios Tú, la del rosario blanco De paz llena de encanto Y voz angelica Tú, tú que rezas tanto, tanto ¿Por qué no me escuchás? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué es que sintes tanta bondad? Es que en tus rezos no encuentras nada Que purifica tu corazón Tú, la del rosario blanco De paz llena de encanto Y voz angelica Tú, tú que rezas tanto, tanto ¿Por qué no me escuchás? Si Dios nos dijo Que nos amemos ¿Por qué tú rompes Su ley de amor? ¿Por qué no dejas Y me insistís no ¿Por qué no vives La realidad? Tú, la del rosario blanco De paz llena de encanto Y voz angelica Tú, tú que rezas tanto, tanto ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué me engañas? ¿Por qué te pinces tanta bondad? Es que en tus rezos Es que en tus rezos No encuentras nada Que purifique Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Ella trajo a mí La dulce historia De lo grande de este amor Solo ella pudo comprender Mi soledad Soy uno más Que hoy encontró Felicidad Felicidad Ella trajo a mí Las alegrías Que algún día Yo perdí Entró a mi vida Y llenó mi corazón Con un saludo A mi alma La entendió Con tanto amor Ya no estaré Nunca más solo Con tu amor Mis penas viejas Yo ya olvidé Yo ya olvidé Mi vida y llenó mi vida Y llenó mi corazón Con un saludo A mi alma La entendió Con tanto amor Con un saludo Con un saludo Como un saludo Con un saludo Estaré nunca más solo con su amor, mis penas viejas yo ya olvidé y siempre estás. Y donde voy no estás conmigo, mi dulce amor, si estás conmigo no pido más, no pido más. Ella trajo a mí las alegrías que algún día yo perdí, entró a mi vida y llenó mi corazón, con un saludo a mi alma la entendió con tanto amor. Gracias. 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 Gracias.